Al menos dos manifestaciones se llevaron a cabo este fin de semana frente a Palacio de Gobierno, entre familiares, amigos y activistas, para exigir a las autoridades la inmediata localización con vida de José Gabriel Pelayo Salgado, maestro de primaria y activista social de la zona de Chinicuila. María de Jesús Farfán y compañera de José Gabriel Pelayo aseguraron que no permitirán que se considere como un caso más. Yo fui maestra en la comunidad de Coahuayula, precisamente en la telesecundaria del lugar. Conozco la zona y conozco la problemática que están viviendo todos los pobladores. Más que nada yo hago un llamado a las autoridades competentes a que nos aseguren a todos los ciudadanos, no solo de Michoacán, sino yo exhorto a que todos los estados tengamos seguridad. Que podamos hacer uso de nuestro derecho de movilidad sin tener miedo a que algo nos pase. Como tal, hasta ahorita, hasta donde yo tengo estancias, yo no tengo como tal alguna situación que les pueda comentar. Sé que han estado en comunicación con los familiares, pero hasta ahorita no nos han dado alguna información que nosotros podamos pasar al público en general. Además, dijo desconocer si el profesor y también protector del medio ambiente había recibido algún tipo de amenaza. En general, yo no puedo confirmar ni desertar ninguna posible causa. Todos sabemos que en México todas las personas que son activistas de alguna manera están en el foco, ¿no? Entonces, lo dejamos a la conciencia de todas las personas. Todos sabemos ahorita la situación tan complicada que estamos viviendo en el estado de Michoacán, tanto a nivel social como a nivel ambiental. Justamente ahorita en Morelia tenemos aproximadamente cuatro incendios en Puerta. También está en Pátzcuaro y en todo Michoacán ahorita hay muchos incendios. Hay muchas personas que justamente están luchando por este tipo de cuestiones ambientales. Y no solo las ambientales, sino también las sociales. Por último, señalaron que no dejaran de luchar y manifestarse hasta encontrar con vida a su compañero. Ángel Martínez en las imágenes reportó para Noti 13 a Mirani Gutiérrez.